Dale pues, continuamos con este corridito, se llama El Compa Tony Dice Con mi sin caballo de fuerza, no pensó que era su última carrera Yo quedo en la carretera, nadie sabe cuando la muerte lo espera El Tony andaba como si nada y no esperaba que la muerte lo encontrara Su pasión por los botones era enorme, su delirio calar en sus motores Le encantaba sentir la adrenalina, mucha gente lo reconocía Fue un experto en lo que él hacía y cada día su gente más lo quería Sé que nadie lo podrá olvidar, tu familia, tus amigos, el que más Es su hija que tanto lo quiso, tú no te preocupes, él se lo te cuidará Con alegría enamorado, son de calles cualidades del muchacho Su chica siempre estuvo muy unida, estuvieron hasta el día de su partida Agradecido siempre estuvo con ellos y el deseo, su chica se lo unida En Los Ángeles de Loto está en las calles, pues no ruge el Mustang del Compa Tony Y es 8 de diciembre inolvidable, cuando dieron esa noticia impactante Tal vez fue porque él quería el mundial con sus manos al volante Si no lo ven y mucho lo va a extrañar, fue un amigo, amigo de verdad Él recuerda todas las visteadas, más porque tú fuiste tu compañero leal ¡Gracias!